En el año 2004 viví en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Obviamente pues me fui de mojado por Sonorita Sonora, crucé a Phoenix, Arizona. De ahí me fui a Los Ángeles. Y cuando llegué a Los Ángeles empecé a probar ese sabor. Esta era mi alimentación de allá. Por eso me puse como estoy ahora. Todo lleno de juventud. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlin Guadarrama. El día de hoy tengo antojo de una hamburguesa. Y me acaban de recomendar unas hamburguesas estilo California. Según como las que yo me comía allá en el Gabacho. Y pues quiero conocerlas, quiero saber qué tal están. Y me dijeron que están en Plaza Tlacomulco. Entonces, acompáñenme, vamos a probarlas. Vamos a ver si realmente estas hamburguesas saben a las del Gabacho. Esto es Dios bendiga mi barriga. Caliburger se encuentra en el circuito vial Jorge Jiménez Cantú. En el centro comercial donde estaba la mega, ahora Soriana. Al interior donde está la zona de comida, ahí encontrarás Caliburger. Caliburger empieza a iniciar labores a partir de diciembre del 2019. Y aproximadamente estamos por cumplir un año. Nuestras hamburguesas se diferencian de las demás hamburguesas. Porque procuramos que todos los ingredientes sean frescos, de la mejor calidad. El pan exclusivo de la marca y sobre todo la carne, que la que hacemos al momento. Con el fin de que nuestros clientes disfruten de la hospitalidad, del sabor. Y sobre todo llevarse una buena experiencia. ¿Qué es lo que más nos satisface a nosotros? Vamos a llamarles a ver si están buenas estas hamburguesas. Caliburger a Tlacomulco. Bueno, vi ahorita su menú en internet y me gusta el combo número uno. El de la Caliburger doble. Pero en vez de refresco, una maltedra de Baileys, por favor. Ok, yo recojo. No estoy malo del pie, yo voy por ellos. Ok, sale, voy por allá. Pues ya, ya llamé a Caliburger. Espera un ratito y ahorita voy por el Caliburger. Pues ya llevo mi hamburguesa y mi malteada de Caliburger. Ahorita me las voy a comer en la casa porque no me gusta comer en la calle por la contingencia. Entonces, entonces me la voy a comer en la casa. En mi casa, que es su casa. Bueno amigos, pues ya llegué aquí a mi casa. Mi casa, que es su casa. Y pues vamos a ver lo que Caliburger nos ofrece. Y mi rica hamburguesa con mi malteada sabor Baileys y estas papitas a la francesa. Pues vamos a probarla a ver qué tal está, amigos. Mi esposa y mis hijas se fueron con mi suegra. Entonces yo aprovecho para probar esta rica hamburguesa de Caliburger. Este sabor me recuerda a momentos que vivía en California. Caliburger te ofrece varias opciones. Yo pues pedí el servicio pick up, que es ir a la... Llamar por teléfono, ir a la sucursal y traérmelo aquí a la casa. Pero pues también lo puedes pedir para que te lo lleven a tu casa. O puedes comer ahí en Caliburger a Tlacomulco. Muy rica, ¿eh? Aparte de tener el servicio en la unidad que está ubicada en la Plaza Tlacomulco, también tenemos entrega a domicilio. Pueden seguir en las redes sociales como Facebook, donde pueden encontrar las promociones que van cambiando constantemente y ustedes pueden disfrutar del sabor de nuestros productos. El horario es de 1 p.m. a 8 p.m. De lunes a domingo. Los 365 días del año para que ustedes puedan compartir con nosotros sus momentos, cumpleaños, alguna fecha en especial. Y sobre todo, pues, compartir nuestros productos con sus personas, familiares y los seres queridos. Este hamburgueso, en verdad, que es un sabor diferente a todas las hamburguesas que hay aquí en Tlacomulco. Es un sabor, pues, obviamente, californiano, rico, fresco, unas papitas muy ricas. La malteada, en verdad, está exquisita. Exquisita la malteada de Baileys. Este es un heladote de Baileys, está riquísimo. Y aparte de un llenador. Yo pedí el combo número uno, el de la Caliburger doble, con las papitas y la malteada de Baileys. Recomendado. Bueno, amigos, pues, espero y les haya gustado la recomendación del día de hoy. Vayan a Plaza Tlacomulco, visiten Caliburger, degusten. Es un sabor de hamburguesa diferente. Y, pues, aquí vamos a estar para más recomendaciones. Soy su amigo Carlin Guadarrama, y para mí es un gusto que estén conmigo. Gracias a todos por darle click a la campanita, por suscribirse al canal, por compartir todo esto que estamos creando para ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.